Amigos, aquí andamos en un video más, aquí está la Jacqueline, ya no hay leña va Ay Dios, ya no hay leña La leña ni porque se calmó el agua, ¿cómo se llama? Vino, vino, vinieron la gente a traer leña, bastante leña Ayer se vendió casi 100 sales, ahora no mucho, pero si ya se fue una nueva Día 20, como 30, se ha vendido hoy nada más Pero huesar, huesar, y ahorita pues hay que ordenar esto aquí, ¿ven? Siempre estoy barriendo porque si no barro la espina se le mete a uno Ajá Y es muy peligroso Sí pues Sí, muy peligroso Pero hay una parte, está bien que se termine la leña también Ah, sí, mira Porque ya es algo, ya es ganancia de uno Sí Pero todavía queda una fila, ¿verdad? Sí, pero esas estas semanas se van Ah, sí Ah, estas semanas se van, entonces como hoy Jorge también va a rajar Dijo que la va a agarrar para rajar esta abuela también Ajá Hay un poco que tiene comenzado, casi hay una tarea de esa de De que la leña está así, hecha con sierra Aquí lo más que tengo, dos tareas Entonces Y todavía hay ahí que rajar, entonces Y la media, ¿cómo está pues? La media La media está 150 Ajá Y la, ¿y una? La tarea está 300 Está cara la leña, va Está cara la leña, pero la gente a veces sí la compra Pero se me vete más por manojo que no por pared Ajá Ajá Mira, pásame la escoba mi amor Mira Pásame la escoba mi amor Pásame la escoba mi amor Pásame la escoba mi amor No se hace algo, se hace algo, uno ve No, lo que reciben de que no le sana a uno Por eso ya ando conspirado porque me da miedo sinceramente Pero la cosa es que Ya va a bajar más leña el, ¿cómo se llama? El corre ¿El corre? Se va a amontonar más Ah, sí Es para lo que vaya rajando que lleve un poco de sol Ya luego lo voy a ir entrando Lo dejan que caiga el sol primero, va Ajá Uy Ahí en esa tabla se ponía otra tanda de leña, va Se va a poner Se va a poner, va Por todo ahí caen este como Unas diez tareas Unas diez tareas Como se topa hasta arriba Ajá Esas hastías queman rápido Ah, para contar cuando Como cuando uno echa el frijol en estufa Gasta mucha gas Ajá Es mejor echar este así en el En el juego porque Así se cose más rápido Así se cose más rápido Ahora ya la vas a tirar Ahí se siente calor Aquí estoy barriendo pero sentí que ya sube Como es de lámina Dicen que el de lámina así Hace calor Pero así una casita, un techito de lámina Este Bien Bien armaz Se mira bonito Y se mira ahora Así vas a hacer los tocas De lámina Se para Sí Pero se gastan Que sea de lámina Sí Párate Se gastan Se gastan pero Sería bueno cuando vas a hacer tu casa Si lo haces de lámina Se la pinté Ajá Pintadita y un color bien bonito Yo estaba pensando en hacerlo en la mitad de Así en la mitad de bloc y la mitad de lámina Pero siempre se va a pintar Ah Si Dios quiere se avanza el bloc y se quita el de lámina A mínima, mínima, mínima De 18,000 que salta Ajá Bueno tal vez tu cuarto más Pues más Más Sí Chiquito Mientras fue que solo ustedes están Ahora ya cuando tengan más hijos Sí Ajá Es cierto Pero bueno la cosa que voy a tener su terreno ya Sí Ya Y yo pero ni a eso no llevo Ajá Primero Dios vamos a ser tan siquiera nuestra casita de lámina La cosa que tenemos ya casa propia Como dicen por ahí que el casado casa quiere Ajá Ajá Ay mejor uno tener su propia Sí porque ya cuando uno está así con la suegra A veces tiene problemas A veces uno quiere tener cosas aparte A veces las suegras dicen que Esas son mías Mejor está Ajá Tiene que uno Pero bueno Ojalá primero que yo sea un día puede ser su pasita Es cierto No Ya Jorge me va a pasar la lenga Mira Ya está empezando Ya Ahorita mínimo hace su tarea Yo le estaba diciendo Como cuántas tareas pensás hacer Jorge Así saca Pero ya ves que Yo le decía Jorge que ahorita la leña se la puso dura Y más suave está O porque él tiene fuerza O porque él tiene fuerza O sea La leña Porque yo la debilité La leña Yo la debilité la leña Mira como agarra ese trocito Mira Yo digo porque está mojada Digo yo Mira Voy a probar Voy a probar Yo Jorge Y no se hacen Suelpo Ay ya ves La leña Esta sueldo La lima Ah le echaste pero bien está suave y por qué por el aire como grande el trozo Esas también las venden ¿Has venido? Sí, también Toma, esperate Esos trozos los tiene tapados también, vaya que ni por qué Los trozos No, es que salgo Yo la puse aquí para secar mi ropa Jorge dice Dígame, ¿para qué soy buena? Iba a decir algo de rosa ¿Por qué no lo gusta? Por favor Sí Ah, pues sí, yo te iba diciendo de que De que De que este Aquí la Esta la tengo aquí Para solear mi ropa Ese día que la Como vio a Jorge rajando la leña Al muchacho Sí, porque Como vieron a Jorge que estaba rajando la leña Al muchacho Dije Trabajador huele Lo bueno que como dicen ahí, sobra quien lo quiera A veces me da pena uno Es cierto A veces me dicen, ay ya que la internet va porque Jorge se va a aburrir Y yo con la pena de que él se vaya a aburrir, digo yo Y a veces me da, a veces me da rita porque sabes que si me apena a mí, que mis hijos me dejen de querer, o que yo me deje de querer, eso sí me apena a mí, pero de que él se aburra o me deje de querer En aquellos tiempos le hacía un Pero ahora esto ya No, mi amor No, como que eso ya no me dan Ya no me dan y me preguntan A mí me da rida la muchaca Cuando esté exige Que es que hay No al muchacho Ay no Ah pues si, aquí esta leña está para rajar Esta, esta lámina yo la pongo aquí para soler mi ropa como Este, aquí calienta luego pa Ah si, si, si Y entonces ahí la ropa se seca en términos de segundo Papa, déjela de ahí porque eso ya le está a hombres A la jorja Pero mira Jorge Ya, ya, ya va a terminar una tarea Ya pues porque no tiene un poco más Ajá Entre dos años pero va a terminar Pero mira, miren que la bunda es rajar leña Jorge Este trozo es Ah porque como la muchacha le habló por él Le dio más a río en tu traje Este trozo está suave De la otra es esta De la otra es esta De las cuatro para que le dé más saliento ¿Cuál? De trabajar De la otra es esta De la otra es esta De la otra es esta Eso sí está duro De esa vez De la otra es esta Creo yo que la va a dejar ahí Jorge De ese ¿Ah? Eso lo va a apartar Jorge De ese Que te pongas lo llame ¿Te ves? Ese va a ir entre los Cuántos días Ve Si yo le voy a volver No, lo puedo rajar ¿Ah? Ya se le huevo al trozo Ay Dios Ya ves Tío Te ofrez Ya se le huevo al trozo Usted el trocito Yo arrajo uno de esos Ve Ya se le huevo Ay ¿Es igual que se le huevo? Porque no lo que me deja Ya se le huevo al trozo Gracias.